Y seguramente usted pues ya vio, ya hasta cierto punto disfrutó y se divirtió un poco con este video de la pelea que se supone estaban anunciando pero que ya de entrada pues dieron un poco de espectáculo entre el actor Alfredo Adame y el cazafantasmas Carlos Trejo. Pero estos dos personajes polémicos se dieron de todo en la conferencia, se dijeron de todo en la conferencia de prensa para su pelea el próximo 2 de agosto. Un combate que será de artes marciales mixtas dicen y donde habrá un par de funciones previas que bueno ya las inauguraron ayer por la tarde. Cuando se calmaron los ánimos Trejo le aventó una botella en la cara a Adame quien se volvió a parar para buscar a llegar con los golpes al especialista en la actividad paranormal. Al final todo quedó en dimes y diretes y será el próximo 2 de agosto cuando se desate esta batalla campal que dicen. que bueno estará muy buena según pero vamos a escuchar un poco por si se lo perdió de este espectáculo que dieron estos dos sujetos. ¡Vamos con los agarra gym! ¡Vamos con los agarra campal con los agarra campal. ¡Vamos con los agarra campal. ¡Gracias! ¡No cajes, Carlos! ¡Vamos! ¡No te dejes, carlos!